Hola y bienvenidos a Viciadictos, en esta semana de la bicicleta 2020. Soy Julán Suárez, ciclomontañista, corredor de válidas locales, nacionales y de aventura. El día de hoy les enseñaremos la diferencia de los cambios entre plato y piñones y sobre todo la diferencia de una bicicleta de ruta y una MTB. ¿Están listos? Iniciamos con la diferencia de los cambios entre plato y piñones, que es un tema muy desconocido por muchos de nosotros. Aquí les dejaremos unos tips. Los cambios se usan dependiendo de la ruta a donde vayamos, bien sea una ruta en ascenso, una ruta plana o una ruta en descenso. Para una ruta en ascenso usaremos el plato pequeño y alternaremos los piñones desde la mitad de pacha hacia arriba. En una ruta plana usaremos el plato grande y alternaremos los piñones desde la mitad de pacha hacia abajo. Y un terreno en descenso donde usaremos el plato grande y alternaremos los piñones pequeños. Recuerda que los cambios se usan también dependiendo del deportista. Seguimos con un tema súper interesante y de la diferencia entre una bicicleta de ruta y una de MTB para que así escojas la mejor manera de rodar. Bicicleta de MTB, que se compone por un cuadro robusto y ruedas anchas para pasar por casi cualquier obstáculo. Un crancet que va de uno a tres platos. Y una pacha que va desde los 10 dientes hasta 36 dientes e inclusive hasta los 50 dientes. Es una bicicleta que se usa para terrenos destapados. Bicicleta de ruta que se compone por un cuadro muy ligero y ruedas delgadas, un crancet de dos platos y una pacha que va desde los 11 dientes hasta los 28 e inclusive hasta los 32 dientes. Es una bicicleta que se usa para terrenos pavimentados. Y eso fue Viciaditos en la Semana de la Bicicleta 2020. Recuerda que tenemos las mejores bicicletas y los mejores adquisorios en el Viva Online Éxito y en nuestras tiendas Decathlon. Nos vemos en una próxima edición. Y así terminamos. Así que escojan la relación y la bicicleta favorita y vámonos a rodar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Decathlon Colombia en Facebook y en arroba decathlon-colombia en Instagram para más contenido deportivo.